Así es, Ariel, tal como usted lo ha manifestado, aquí nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de Fusin, en donde pues tenemos en estos momentos imágenes que nos proporciona nuestro compañero Denis Ábrego, de esta persona que ha sido detenida en el sector de las Lomas del Carmen, a la cual pues se le ha decomisado un par de armas también, una bolsa con supuesta marihuana y una motocicleta, pero se encuentra conmigo la Capitán Vega para que nos brinde los detalles de esta captura. Así es, en el marco de la Operación Morazán, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través del 6º Batallón de Policía Militar, realizaron esta mediodía, pues la detención de este ciudadano en la aldea El Carmen, donde al estar haciendo patrullajes en ese sector, le dieron seguimiento a un ciudadano que le derrubieron de manera sospechosa, y este al verse acorralado ingresó al interior de una vivienda, por lo cual fueron acordonadas la vivienda por miembros de la Policía Militar, y se le dio detención al ciudadano José Jonathan Guerra Troche, de 23 años de edad, con la posesión de dos armas de fuego, una pistola Glock calibre 40, con su respectivo cargador de 9 cartuchos sin percutir, y otra arma tipo Pietro Beretta, con su respectivo cargador conteniendo 16 cartuchos sin percutir y dos cargadores adicionales. Además, se le encontró también una bolsa transparente, conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana, así como una motocicleta marca Génesis. El detenido no portaba documentos personales. ¿Hubo algún intercambio de disparos a la hora de la captura? No, no, no. Él ingresó de manera, al verse acorralado, y por esa razón la Policía Militar, los elementos, ingresaron, acordonaron al área y le dieron captura a este individuo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a quien hable como habla Televisión Digital, vamos a preguntarle aquí al joven, ¿qué nos puede decir respecto a esto que se le ha decomisado y a estas acusaciones que se le hacen? No tengo nada que decir yo y nada que temer tampoco. No me decomisan nada, no me decomisan nada. Pero dicen que te metiste a una vivienda y que la tuvieron que acorralar porque te diste a la fuga. Este es barato, estaba en mi casa y me fueron acá. Te miro, José, que andas mojado, sucio, te corriste, algunos aruñones en la cara. No, es el sol, como ahí había bastante calor. ¿Tudorcito entonces? ¿Estudias vos, José? Sí, estoy. ¿Qué estudias? Pues ya estudia, ya que el sexto grado. ¿Sexto grado sacaste? Sí. ¿Dónde vivís vos? Ahí en la aldea del Carmen vivo. En la aldea del Carmen. Bueno, esto es lo que nos manifiesta José, dice que estaba descansando, relajado.